Volvemos con más. Hay una tradición milenaria que se continúa practicando en nuestra provincia y particularmente en Pimampiro, que es el trueque. Y bajo esa circunstancia, más allá de esta alternativa económica que insistimos tiene un origen ancestral, pues ahora también se ha convertido en parte del patrimonio intangible del Ecuador. El alcalde de Pimampiro nos acompaña esta mañana porque precisamente es en Pimampiro donde se desarrolla esta actividad con mayor presencia y mayor fuerza. Gracias por acompañarnos, señor alcalde. ¿Desde cuándo se buscaba esta declaratoria y cuán importante es para Pimampiro que se haya declarado el trueque como patrimonio intangible del Ecuador? Bien, buenos días. Un saludo a toda la audiencia del norte del país. Gracias por la invitación. Bueno, Pimampiro viene siendo un centro de comercio desde muchos años atrás, inclusive antes de la venida de los incas, de los españoles, eso lo data la historia. Y se ha mantenido esta tradición del trueque como una actividad cotidiana en Pimampiro, que tiene su día más importante, el sábado, viernes y sábado, vísperas de Domingo de Ramos, todos los años. Y esta actividad atrae a gente del sur de Colombia, de varias provincias de Esmeraldas, viene mucha gente de Imbabura, de Carchi y también de Pichincha, que realmente se hace el trueque y el cambio, 24 horas continuas donde no existe la moneda. En la administración anterior, tenemos entendido, se empezaron a hacer algunas gestiones respecto a querer documentar el trueque para poder aspirar a ser un patrimonio. Se hizo una ordenanza, inclusive sabemos de que la actual primera dama de la nación estuvo una vez en Pimampiro visibilizando esta actividad del trueque. Pero no se avanzó mucho por cuanto se lo hacía alrededor del mercado de Pimampiro y no se podía identificar lo que era trueque con lo que era el comercio normal. O sea, no pasaba a ser una feria que no había una identidad del trueque. ¿Era parte de la feria? Parte de una feria nocturna y durante la mañana que no se evidenciaba, repito, como para empezar a documentarlo. En el 2014, con la construcción de un nuevo polideportivo que lo hicimos nosotros, y ya para el trueque del 2015, tuve la decisión de cambiar de las calles de la ciudad hacia un polideportivo mucho más claro, con mejores servicios. Y definimos que quienes ingresaban a este polideportivo era para hacer trueque. De tal manera que a partir de ahí nosotros ya pudimos hacer la evidencia fotográfica, de video, de entrevista, hacer una bitácora también. Y ahí habíamos pedido al Instituto de Patrimonio de que se vuelva a retomar la posibilidad de declarar como un bien intangible en el país. Han sido un poco más de dos años de trabajo y que efectivamente han dado sus frutos. Hicimos un convenio con la Universidad Técnica del Norte, que tuvo un rol importantísimo, porque ellos hicieron la parte de la investigación, y algunos historiadores, antropólogos también, el Ministerio de Cultura, y de otras entidades que apoyaron para levantar esta información importante. Y hoy Pimampiro tiene un bien intangible del país, como es el trueque del sol. Con la declaratoria de patrimonio, ¿qué se viene ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos para, primero, garantizar la conservación de esta tradición, y segundo, que realmente empiece ya a generar una trascendencia, no solamente dentro de la gestión del trueque como tal, sino también como parte de un interés patrimonial, turístico, que puede beneficiar a Pimampiro? Pues de gran importancia, no todas las actividades o manifestaciones culturales que se dan en el país tienen esta condición de un bien intangible. Lo primero es la agenda para la conservación, la promoción, y el mantener esto vivo. Entonces, acá creo que el Ministerio de Cultura, el Instituto de Patrimonio y el municipio tenemos la gran responsabilidad de hacer una conservación a futuro. Nosotros vamos a incentivar a los jóvenes, a los niños, el conocimiento también en nuestra sociedad, la importancia de esto. Y luego estamos seguros que vendrá también la parte de promoción y de turismo. Hoy ya el Ministerio de Turismo debe ya incluirnos dentro de su agenda también de turismo y de promoción. Y como municipio también estamos preparando nosotros un lanzamiento importante para dar a conocer a todo el país. O sea, Pimampiro se conocerá a nivel del Ecuador a través del trueque, que es parte de la esencia de nuestro pueblo. Algo que se debe destacar de lo que ha sido esta gestión en los últimos años es que se ha buscado posicionar a Pimampiro desde el punto de vista turístico, aprovechando cada una de sus bondades. Se han hecho visitas de medios de comunicación a nivel nacional para que conozcan los emprendimientos turísticos, los lugares que tiene, y ahora con este trueque se potencia aún más. ¿Se puede hablar ya de resultados de esta acción? Bueno, nosotros lo que primero hicimos en el nivel de turismo es crear una agenda turística en Pimampiro y creamos el plan cantonal de turismo. Nos llevó, hicimos un convenio con la Universidad de Sevilla, nos llevó casi unos ocho meses levantar esto. Y luego empezamos con la marca local, el tema de que las festividades de Pimampiro, que se dan cada año, puedan potencializarse y promocionarse también hacia afuera. Ha visto resultados importantes. Pimampiro brinda ya una plaza hotelera importante a nivel de restaurantes, servicios de transporte, servicios de comunicación también. Y vemos nosotros como la ciudadanía de Pimampiro mismo apoya este tipo de iniciativas porque generan ingresos económicos para la comunidad. Tenemos el trueque del sol, ya se viene en febrero el carnaval del sol también, los coches de madera que logramos repotencializar mucho como una actividad también importante de Pimampiro. Hemos hecho actividades como el downhill, haciendo algunas válidas nacionales que tenemos también en febrero. Y las festividades mismas de Pimampiro ya dándole otro nivel, otra categoría. Se ven resultados y lo del trueque hoy esperamos nosotros de que ya en marzo invitar a toda la ciudadanía desde ya para que pueda asistir. Miren, hay cuatro mil personas que asisten al trueque del sol donde 24 horas continuas. El año anterior empezó a las 12 del día del viernes y se terminaba a la una o dos de la tarde del sábado. 24 horas continuas donde la moneda no existe. Es motivo de investigación, es motivo de la presencia de muchas universidades, de antropólogos, de sociólogos, porque lo que hemos visto en libros, usted lo puede palpar realmente en Pimampiro. Y es una tradición que lo practican los niños, por eso no se pierde. Los niños son el motor importante y la economía, donde la mujer tiene un rol importantísimo del matriarcado, vuelve a verse en evidencia, porque la mujer y los niños tienen un rol fundamental para que se pueda dar. Bueno, una buena noticia para la provincia de Imbaura, que estas características identitarias en los diferentes sectores de esta provincia tengan este reconocimiento y que lógicamente se espere, logre la trascendencia no solamente a nivel nacional, sino internacional, que se merece este tipo de acciones. Nos agradecemos al alcalde de Pimampiro su presencia, comentándonos buenas noticias, que también son muy, pero muy importantes. Concluimos el espacio de entrevistas, me despido en esta mañana, pero les invito a que sigan con Café Noticias, con Cristina y Andrea.